No, pues aquí hemos tenido de todo. Tenemos campeones nacionales, campeones panamericanos, centroamericanos, campeones de Copa del Mundo, dos campeones mundiales, tenemos más de 20 atletas que han representado a México en diferentes eventos mundiales. Y ahora sí que representación en Juegos Olímpicos, estuvimos en Beijing juntamente con dos atletas de aquí, que es Everardo Cristóbal y Dimas Camilo, y un servidor como entrenador de selección nacional. Entonces, aquí hay material deportivo, hay. Ahora lo que hace falta es que los gobiernos volteen, no solamente en la situación cuando ven que ahora sí que nos estamos ahogando, no. Hay que antes de que llegue el agua a las rodillas, hay que estar trabajando. Yo siempre digo que es mejor la prevención que aliviar el mar. Y bueno, yo le pido aquí desde aquí a la gente que nos escucha, a los gobiernos, que no solamente volteen ahora, como lo dijo el gobernador la vez que vino, no es poner la curita, sino es evitar la herida. Y yo espero que no tarden mucho en voltear y seguir apoyándonos tanto en lo deportivo como en lo... Como pueden ver, amigos, aquí se encuentran ahorita los habitantes de la isla Durandén. De hecho, más mujeres realizando una faena. Ahí lo pueden observar. Y de aquí lado también se encuentran otros señores realizando la faena. Y pues acá. Aquí estamos, en la isla de la Miringua. Ahí nos encontramos, pues, amigos, aquí detrás de cámaras con el amigo Alexis Meléndez de Huétamo. Anda conociendo también los manantiales y se está grabando. Claro, no le voy a hacer mucho ruido para que continúe grabando él de este lado. Y aquí se puede encontrar en el manantial de la comunidad. Bienvenidos, amigos, una vez más. Aquí se pasa en su canal. Ya saben que mi nombre es El Pepe Ludo. Y este, este es otro video más para mi canal. Vean ahorita con quién me encuentro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alexis Meléndez de SMX. A la orden. Sí, aquí. Ahorita acabamos de dar un recorredo aquí por la isla. Pasamos algunos. Algo que... ¿Cómo vio esta situación? Mira, pues, primero de tristeza, ¿no? Al conocer en redes sociales la situación que estaba pasando el lago. Algunos videos en las redes sociales. El impacto que tuvo esto en muchos otros lados. Yo soy de Huétamo, Michoacán. Y por allá nos enteramos de esto. Entonces, tenemos algunos amigos por aquí de la zona. Y les preguntamos, oye, ¿cómo está la situación? Este, ya nos comentaron un poquito. Yo conocí, vine al Muelle General en alguna ocasión. Y, pues, sí, triste, ¿no? Porque, a lo mejor, nosotros lo visitamos, yo lo visitaba de niño. Conocía el lago, el muelle, la isla de niño. Pero es poco realmente lo que conocía. Pero al ver el impacto de cómo lo recuerdo yo de niño y cómo estaba en esos momentos, muy triste. Ahora este proyecto, mira, ver los turistas aquí, ver la gente, ver los manantiales. Ver cómo se está uniendo la comunidad, que seguramente ya está unida. Eso no es de un día para otro. Tiene que haber una fortaleza, que sea la base para poder hacer esos trabajos. Pues, mucho gusto. Qué orgullo ser, ser Michoacán. Y qué orgullo que se puedan realizar esas cosas cuando hay un compromiso, cuando hay un amor a tu tierra. Y que aquí, una zona donde se conservan tradiciones, costumbres, vestuario, riquísima la gastronomía. Muchísimas gracias por toda la atención. Ahí comimos unas mojarritas doradas allí en la casa de la familia de Pepe Ludo. Y, pues sí, es algo que como que te da esperanza. Como que te da una esperanza de que sí hay momentos difíciles. Pero también hay muchos momentos como este proyecto. Que te da una gran esperanza de que va a crecer, va a crecer Michoacán. Y que ahora Urandén, fíjate que antes era como el Muelle General. Pero que ahora Urandén se puede poner en el mapito ahí. De que yo quiero visitar Urandén, quiero visitar la isla, quiero visitar los canales. Esos recorridos, los manantiales. Y una oportunidad de crecimiento también para los de la comunidad. Sus artesanías, lo que hacen, lo que crean, tradiciones, costumbres. Darlo a conocer a muchas más personas. Pues muchas felicidades por todo el trabajo que está haciendo la comunidad. Ahorita no alcanzamos ya a recorrer todos los manantiales. Ya a lo mejor no sé ahí. Ya se me dice. Ya me comenta. Y ya le hacemos una... Para que recorra todos los manantiales. Y como les decíamos pues en su video. Para que vayan también, él estuvo grabando un video. ¿Cuáles son sus redes sociales de dónde va a estar viendo el video? Como Alexis Meléndez MX en Facebook. Y Alexis... ¿Cómo soy? Alexis MX nada más creo. En YouTube. Por ahí, sí. Para que pueda ser Alexis Meléndez y Huétamo. Y por ahí les va a salir algún enlace de algún video. Y en Facebook sí estoy como Alexis Meléndez MX. Sí, pues él estuvo grabando yo un video donde fuimos por manantial, por manantial, ¿no? Sí. Y ahí estuvimos grabando. ¿Cuál, ahora sí, cuáles son los manantiales que recuerda que visitamos ahorita? Pues él, es que los de tenían otro nombre. Bueno, los de aquí, pues el de las pasiones, el diablo, el cielo. ¿Y aquí cuál era otro? No me acuerdo. Ya no me acuerdo el otro. Pero bueno, es bonito. Luego dicen, ¿por qué los nombres? Entonces, en lugares turísticos se le ponen un lugar atractivo, ¿eh? Que como lo comentábamos en Urapan, que la rodilla es el diablo. No hay que realmente es algo de agua que fue tallando la piedra y ahí quedó, ¿eh? Pero le das una historia, le das un contexto y lo vuelves como algo envolviente. Que te envuelve al visitante con las historias. Entonces, eso es muy bonito. Entonces, que le llamen esto, se vuelve muy atractivo. Y me llamó mucho la atención el de ustedes, el general, el manantial que alimenta la isla. La gran cantidad de agua que tienen ahí en la isla. Y que al ver, fíjate cómo todo nace de eso, de como de una desgracia, de una necesidad. Al ver que ya no había agua, cómo se unieron para destapar y hacer esas faenas. Que yo me llevo ya esa palabra, muchos la utilizan. La faena para limpiar, para tener este vital líquido. Y pues qué bonito. Ese me impresionó, está muy limpia. Y como lo hicimos al entrevistar, ¿me recuerdas el nombre del que estaba haciendo la lancha? El Leonel Camilo. El Leonel Camilo. Que fue una de las personas que en alguna reunión, en alguna plática, surgió de la iniciativa de todo esto. Y que fíjate, muchas de esas voces luego quedan en el anonimato. Lo dicen, ah, qué bonito lo hizo aquí el gobierno. Sí, hubo mucha gente atrás involucrada para poder ver estos resultados. Pero bueno, dentro de lo que platicábamos, nos daba otras inquietudes de poder aprovechar esta agua. Porque realmente es una agua de manantial muy, muy limpia. Que se va y que llega al lago, que ya la vemos muy contaminada, la verdad. Es triste, pero es una realidad que la que vivimos. ¿Cómo poder darle otro atractivo a estas aguas limpias con algún, algo que podríamos hacer, no? El cría de algunos pescados, de mojarras, de alguna citación, algunas albercas, alguna otra cosa. Para que no solamente la gente venga y vea y se tome la foto. No, sino contribuya también en tener una cultura como ambiental, de conservar estos espacios. Y de poder tener también atractivos, que sean atractivos para toda la familia. Los señores, los adultos, mayores, los niños tengan juegos, tengan un parque bonito. Pero a la vez, conozcamos artesanías, conozcamos la música. Quién sabe si los domingos, que sea un domingo cultural y después de los recorridos haya música. Entonces ya conozcamos la Pirecuas, que es un patrimonio intangible de la humanidad. Entonces, hay mucha riqueza. Pues esto apenas va comenzando. Apenas acaba, creo, de iniciar, lo acaban de inaugurar. Pero ya que esté aquí, yo siento que, pues sí, aquí hay mucho músico. Hay varias orquestas aquí tradicionales de Durandé. Los danzantes, ¿no? Y hay varios que bailan. De hecho, yo bailaba de niño, la de viejitos y la de la mariposa, la danza de la mariposa. Que fue creada por mi abuelo Dimas, que ya falleció. Y bailábamos, pues, todos estos lugares. Y, pues, ahí bailar toda esa área, ya como que al final de todos los recorridos estuviera bien. Suena un buen... Que sea una experiencia, ¿eh? Toda una experiencia. El recorrido, el contacto, el conocer. Y conocer tanto la música como las bellezas que está aquí. Pues muchas gracias por recibirme de tan buena forma. Como todos los de aquí de Michoacán lo hacen. Yo creo que muchos pueblos aquí, eso es lo que te gana. Cómo se saludan entre todos. Pásale, ¿qué te ofrezco? ¿Cómo ves? Eso es algo muy bonito. Y todo el público que tienes, muchos que están en Estados Unidos, por ejemplo. Que extrañan sus tradiciones, sus costumbres. Pues, ¿por qué no hacer de repente un grupo allá? ¿Sabes qué? El diezmo de lo que trabajamos. Vamos a juntar una bolsita. Y vamos a apoyar a la comunidad que está allá. La que nos vio crecer, donde jugamos, donde nos divertimos. Vamos a aportar algo para que también esté bonito. Ya se ha hecho, de hecho, ahorita lo de los manantiales, el cemento, así fue creado. Y fue parte, no todas, digamos. Pero sí ya empezaron, ahora sí como el señor Leonel y su hermano Víctor y el señor Abel. Como iniciaron todo este proyecto, así hay gente que ya estaba iniciando. A lo mejor, esperemos que toda la gente que está en Estados Unidos. Ahora sí, toda la que está en Estados Unidos se sumara y dijera, pues, ahí les va algo para que sigan con eso. Para que construyan, no sé, más cosas aquí. Eso también estaría bien, pues. Pero pues. Propuestas hay muchas, pero lo difícil luego es hacerla. Y lo bueno es que hay voluntad. Lo bueno es que ves a la gente. Temprano cuando llegamos, era ese montículo que estaban ahí los jóvenes, las mujeres, sobre todo, en ese espacio. Estaban ayudando y te motivan y dicen, mira, aquí le están entrando parejo. ¿Saben por qué? Porque después esto te va a traer turismo y te va a traer algo para bien. Y se trató de conservarlo, que eso es muy importante. Ahorita, al momento que vemos aquí, muy limpio, muy limpio. Hemos visto el Muelle General, el de San Pedrito, de repente. Había áreas que nosotros mismos, como visitantes, son los que no cuidamos. Pero no, vamos y ocupamos el kiosquito, por ejemplo, acá en San Pedrito. Y después ahí ya nos recogemos la basura. Parte de ser un visitante, es ser un visitante responsable. Sobre todo en cuidar el entorno. Entonces, por la invitación también que seamos responsables en la hora de visitar estos lugares también que son tan bellos. Bueno. Pues hasta aquí vamos a dejar ahí el video. Muchas gracias por haber... Si no, no me callas. No, no, nada de eso. Igual, pues ya a lo mejor, es que dice que tiene una festeción, ¿no? Y ya tiene que también ir y ya también yo le estoy quitando a lo mejor tiempo y ya pues... Nada, sobre todo para servirte. Pues ya igual, mejor aquí vas a dejar el videito. Queda pendiente para otra próxima visita, a ver qué hacemos. Pues sí, ya conoces los otros manantiales, faltaron tres manantiales, creo. Tres manantiales más, están de aquel lado, que ya a lo mejor en el dron sí las tomó, ¿no? A lo mejor sí, vamos a checar las imágenes porque andamos tomando... Ahí te paso las fotos para que las cheques. No, no, está bien, pues igual ya sus redes y ya. Alexis Meléndez MX en Facebook y en YouTube como Alexis MX. Bueno, eso para allá acá, estamos viendo. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!